La verdad que un altamente positivo fue el fin de semana largo y sí, el sábado tuvimos la Feria de Microemprendedores y Artesanos con un marco importante de exponentes y así que por ese lado estamos muy contentos. Después, siguiendo más o menos con el panorama que teníamos de actividades, el domingo acompañamos nuevamente las actividades de la biblioteca en este mes aniversario con la señora Bertero que presentó su libro y bueno, estuvimos presentes ahí también y el lunes, ayer, en el lago, en el predio del lago, con todas las actividades celebrando el Día de la Bandera, con artistas locales de la zona y con un buen marco de público. ¿Cuántos fueron los artesanos y los microemprendedores que expusieron en la Feria? No tengo el total en la cantidad, pero fue un buen marco de emprendedores y de artesanos, por suerte. También estuvieron presentes el lunes, que de paso aprovecho e invitar a la gente que se acerque y compre los productos que son muy lindos, están a muy buen precio y bueno, le damos una mano a ellos que se dedican a esto, sí. Los artesanos le comentaron si justamente las ventas fueron buenas y estuvieron satisfechos con el desarrollo de la jornada. Sí, la verdad que sí, estuvieron satisfechos. Ayer también estuvo muy lindo en el lago y ahí pudieron también vender sus productos y así que están satisfechos, sí. Con respecto a lo que fue el Día de la Bandera, referías que realmente fue muy bueno el marco de público, también el clima acompañó, ¿no es cierto? Sí, el clima acompañó, por suerte hubo un lindo día y así que la gente se acercó y pudo disfrutar de toda la música de los artistas nuestros, sí. ¿Quiénes se presentaron? Bueno, se presentó desde acá de Morteros 4, que estuvo abriendo la tarde. Después tuvimos Humo de Vidrio, unos chicos de rock de San Guillermo. También tuvimos Mosca Oroná, un chico que está viviendo acá en Morteros. Y la Murga, que salga lo que salga. La fiesta patria a conmemorarse es el próximo 9 de julio. ¿Ya tienen algún detalle de lo que va a ser el acto, algún festejo, alguna actividad por la tarde? Sí, estamos trabajando en eso. Los festejos se van a llevar en el Parque Mariano Alvarado. Bueno, van a empezar por la mañana con el acto protocolar y con las agrupaciones gauchas desfilando. Y bueno, tenemos artistas por confirmar. Y bueno, las agrupaciones van a hacer sus destrezas, van a hacer juegos. Vamos a tener el buffet, los ballets que van a estar bailando. Nos vamos a manejar con ese tipo de fiestas. Con respecto a lo que son los establecimientos educativos, ¿le correspondería al nivel secundario también participar del evento? ¿Va a haber desfile? Sí, no, desfile no va a haber. Nos vamos a abocar allá en el Mariano Alvarado. Y bueno, hoy justo tuvimos una reunión con los centros educativos. Así que estamos viendo de qué manera van a participar ellos. Estamos musicalizando los distintos espacios de la ciudad. Estuvimos musicalizando la Plaza San Martín, el ferrocarril. Así que estamos con eso. Y estamos abocados, por supuesto, a los festejos del Bicentenario y de los 125 años de la ciudad.